¡Hola! Soy Diana, Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Este es el Sistema Operativo MASTIC 4.0 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ¿Qué hay, Diana? Hola, Simón. ¿En dónde te encuentras hoy? Diana, yo estoy desde Pasto, Nariño y en un momento me voy al municipio de Córdoba, muy cerca de aquí, a hacer una de las cosas que más me disfruto en la vida, radio. No lo dudo. Al analizar tus características, veo que tienes excelentes habilidades de comunicación y expresión oral. Es que como dicen por ahí, Diana, hablo hasta por los codos. No logro comprender muy bien eso, pero estoy segura que hace parte de lo que acabo de analizar. Así es, Diana. Es una forma de darle mi toque personal. Pero no solo hay locutores, también están los directores del programa, los programadores, los operadores de radio y muchas personas que están involucradas en esto de hacer radio y radio comunitaria, por supuesto. Viniste al lugar indicado. En mi base de datos tengo una emisora muy TIC que se ha convertido en vocera del resguardo indígena de males. Sí, la RBFM. Ellos son un muy buen ejemplo de lo que hacen las emisoras comunitarias en nuestro país. Tienes razón. ¿Cómo conseguiste la información? Pues, Diana, le estuve preguntando a mucha gente que anda en este mundo de la radio y me recomendaron la RBFM. De hecho, me dijeron que hay un programa que hacen con niños, niñas y jóvenes. Me parece buenísimo. Tu descripción coincide con la información que tengo registrada. La RBFM hace parte de las 643 emisoras comunitarias de Colombia. Así es, Diana. Es que la información que nos brindan personas expertas en el tema a veces termina por ser mucho más valiosa que la que hay en una base de datos. Nos vemos pronto en Córdoba, Nariño. Una forma muy práctica de obtener información cuando no se cuenta con la ayuda de un software especializado. Cuando se lo proponen, los héroes humanos tienen una capacidad increíble de adaptarse para sacar el mayor provecho de las oportunidades y con el uso de la tecnología incluso ayudar a sus comunidades. Así son los héroes conectados. Yo quiero educar a los niños de mi comunidad para que tengamos un mejor progreso como municipio de López del Mincay. Estamos en la fase del proyecto Educa Micay, que es un taller de tareas o asesorías para todos aquellos estudiantes que necesitan un reforzamiento institucional. No quiero morir en tierra, quiero morir en el mar. La profe Neidy nos ha enseñado porque yo cuando no sabía yo venía y me ha enseñado a sumar, a restar y a dividir. Y ahora cuando voy para la escuela ya sé. ¿Historia se escribe así? Queremos que a nuestros niños no les pasen lo que nos ha pasado a nosotros cuando salimos a la ciudad. Tenemos muchas dificultades en los estudios ya que acá no nos enseñan muchas áreas. Y pues algunas madres también solas, entonces no tienen tiempo como para enseñarles porque también les toca trabajar. Entonces no tienen como ese tiempo para estar enseñándoles a los niños. Entonces es lo que nosotros queremos pues ayudarles en esa parte. El propósito final es que la educación de López de Micay tenga mucho más nivel. Sí, yo he mirado que el niño está rindiendo en las clases, le evita mucho rendimiento. En la tecnología podemos hacer diversas actividades o tareas las cuales muchos de los estudiantes no conocen. Mi gran sueño es ser una gran ingeniera, un ejemplo a seguir en mi municipio y en especial que mis padres de familia se encuentren muy orgullosas de mí. Bueno, de pequeña yo no tuve acceso a estos medios y nos dando esta oportunidad es bastante bueno porque sé que cuando llegue a la universidad va a ser bueno que yo sepa manejar de la mejor forma un computador. Los estudiantes de aquí sí utilizamos bastante los computadores para hacer los informes, para la organización de las clases, la organización del tiempo. Ha sido un apoyo bastante chévere. Estos computadores han sido una herramienta fundamental para el trabajo de nuestros muchachos, sobre todo de los grados décimo y once. Fuimos de las primeras instituciones focalizadas por el Ministerio de las TIC y eso ha sido una herramienta fundamental. A pesar de que ahora la distancia nos separa con muchos de nuestros compañeros y de nuestros docentes, pues tenemos la oportunidad de llamarlo, piensa un aviallamado, mandarle un mensaje y alguna inquietud que tengamos del colegio, pues ellos nos las aclaran. Acá en esta zona rural es muy difícil, más los medios de nosotros no nos da para conseguir un computador. O sea que haber llegado a ese programa ha sido lo mejor. Y voy aprendiendo algo, ¿sí? A veces yo no entiendo ni las teclas, ella me las va enseñando, mamá, esto no sirve para esto, usted aquí puede meterse y buscar tal cosa. Entonces ha sido práctico. La tecnología bien usada es de mucho beneficio. Hoy, en Un Minuto para Ti, presentamos la aplicación diseñada en el Carmen del Viboral. Municipio del Oriente Antioqueño y Cuna de la Cerámica Artesanal, para brindar ayuda psicosocial durante el periodo de aislamiento obligatorio. Esta herramienta, luego de un año, se convirtió en el canal de información y comunicación directa entre el gobierno local y la ciudadanía. Desde la Alcaldía del Carmen tenemos una aplicación muy importante, Alcaldía Más Cerca. Y puntualmente, en la reactivación económica vemos cómo tenemos una aplicación que ha ayudado para el ingreso a estos protocolos de bioseguridad, ingreso a establecimientos abiertos al público. Dentro de la aplicación, primeramente tuvimos la solución para mercados, para ayudas humanitarias, para personas que quisieran donar, para personas que necesitaban permisos para poder movilizarse en sus trabajos. Y ya después actualizamos la aplicación para ser usada por comerciantes para reportar los casos positivos por COVID y recibir notificaciones de emergencia. Es así como como alcaldes y gobernantes hemos tenido grandes retos, cómo convertir aplicaciones y cómo conectar todo lo que es lo público a nuestra gente, a la gente del territorio. Desde el gobierno del presidente Iván Duque, reconocemos los esfuerzos de nuestros alcaldes y gobernadores que a través de las nuevas tecnologías buscan conectar, comunicar y reactivar al país desde las regiones. Uy, ya llegó Armando. Armando, ¿qué hubo? Monitoreando la red FM. Gracias por la bienvenida aquí a Córdoba, Nariño. Sí, Simón, bienvenido acá al municipio de Córdoba, Resguardo Indígena de Males, un rincóncito de Colombia en la frontera con el Ecuador. Le presento a Diana. Diana, muy buenos días, bienvenida al municipio de Córdoba. Hola, Armando, qué bien que estés con nosotros. Estoy segura que con el equipo de la red FM, Simón aprenderá muchas cosas de la radio que se mantiene vigente para millones de oyentes. Sobre todo emisoras como esta que están en todas las regiones y cumplen con una misión muy importante para la comunidad, como la red FM. Claro que sí, Simón. Hoy por hoy la emisora comunitaria del municipio de Córdoba, la red FM, es una emisora incluyente, pluralista y participativa que se ha encaminado, lógicamente, al desarrollo y progreso del Resguardo de Males, municipio de Córdoba. Bueno, yo soy que me hago radio y allá nos están esperando. Claro, Simón, ahí nos estamos esperando con los abiertos los pequestín. Vamos para la cabina. Precisamente, el Ministerio TIC está adelantando por primera vez en Colombia la adjudicación de 240 emisoras comunitarias con enfoque étnico en 239 municipios de los 32 departamentos. Eso es una gran noticia para que cada vez más todos los pueblos tengan un medio para poder comunicarse. Sí, y además a través de la tecnología pueden llegar a todo el mundo. Claro que sí, hoy por hoy la emisora comunitaria de aquí del municipio de Córdoba está inmersa, ¿no?, utilizando las diferentes plataformas digitales que nos ha permitido globalizar. Hoy por hoy la comunicación, amigo Simón, eso está buenísimo de día de enero. Y teniendo en cuenta que muchas emisoras se vieron afectadas durante la pandemia, el gobierno nacional aprobó una ley que permitió condonarles el 100% de la deuda que tenían con el Fondo Único TIC. Eso es una gran ayuda en estos tiempos tan difíciles, pero ¿cómo ha sido el acompañamiento del ministerio? Hoy por hoy podemos decir que el acompañamiento ha sido muy directo con la ministra y, por supuesto, con la condenación de la deuda con el MITI. Es un gran salvavidas para que las emisoras comunitarias, y especialmente la del municipio de Córdoba, siga adelante. El fortalecimiento de la radiodifusión sonora es fundamental para promover la participación de la ciudadanía en el desarrollo del país. Está muy bonito Córdoba, me ha gustado bastante. Diana, ya llegamos aquí a la emisora, yo estoy aquí, me hago radio, pero con toda, Armando. Claro que sí. Con cuidado, Simón, no vayas a causar una interferencia antes de salir al aire. Como que Diana está aprendiendo a bromear muy rápido con nosotros. Diana, buen apunte ese, lo voy a tener muy presente, pero bueno, yo espero que los chicos me inviten a participar. ¿Me invita a pasar, Armando? Mucho gusto, listo. Vamos. Mientras se encuentran con los chicos en la emisora, viajemos por el país para conocer más historias que unen las voces de los ciudadanos gracias a la tecnología y las comunicaciones. Gracias. ¿Qué es un ecualizador? Es un dispositivo que permite ajustar las frecuencias de los distintos elementos para mejorar el sonido que llega al usuario, ya sea desde su reproducción o desde su transmisión. Es un dispositivo que se utiliza para transformar las ondas sonoras en energía eléctrica a través de una membrana para capturar o reproducir el sonido. Es un dispositivo que permite la amplificación de los sonidos para que las personas escuchen con mayor o menor calidad según las características técnicas de cada aparato. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? La idea de tener una línea ecológica surgió por nuestro gusto, por la naturaleza y como el querer ayudarla y aportar nuestro granito de área. Y pues, oh sorpresa, encontramos esa línea de gafas que es el tema en el que nos estamos moviendo ahora, que nos llamó mucho la atención porque es un proyecto bastante lindo. Es como poder concientizar a nuestros clientes que al hacer la compra también están ellos aportando el granito de arena de parte de ellos. Yo participé el año pasado en el programa Sporting Mujer. Recibí una capacitación de más o menos tres meses para tener ideas y ayudar a nuestros emprendimientos. Gracias a ese programa pude motivarme muchísimo y que me ayudaron mucho en el momento de usar las redes, herramientas para editar las fotos, los videos y aprendí demasiadas cosas que en estos momentos estamos poniendo en práctica con mi equipo de trabajo. Nos contactan por redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o WhatsApp y llevarles y que ellos se puedan probar en la comodidad de su hogar sin tener que salir a ningún lugar. El pago también lo pueden hacer virtual o ya cuando vayamos a la visita nos pueden dar el dinero sin ningún problema. Quiero invitarlas a todas las mujeres sin importar la edad a que se arriesguen y que emprendan. Todas creamos en nosotras, que es lo más importante, seamos positivas y perseverantes y demos ese paso. ¿Qué es un ecualizador? Los ecualizadores se encargan de manipular las frecuencias para mejorar la experiencia auditiva del usuario. Pueden ser análogos o digitales y permiten adaptar la música, los sonidos o la voz al gusto de las personas. En un estudio de grabación su uso es fundamental para capturar las voces o los sonidos de los instrumentos o en una emisora para transmitir la señal de los programas con calidad y así lograr mayor audiencia. Esta es la emisora EDM Estéreo 91.3, originando nuestra señal desde la casa. A mí me parece muy importante las emisoras comunitarias. Estrechamos esos brazos de comunicación y la comunidad nos siente más cerca. Vamos a disfrutar de buenas sesiones. La emisora se ha beneficiado del ministerio de las TIN por una condonación en deudas. Es primera vez en la historia de la radio que una ministra esté de frente con las emisoras comunitarias. Vívenlos a través de 91.3. Ese vínculo con la comunidad a través de la radio es muy efectivo, es inmediato. Armenia, la capital con 24 minutos. Se logró el acompañamiento del ministerio de las TIN para que un proyecto de la reconstrucción de la Casa de la Cultura y del Teatro Octobar Giraldo fuera una realidad. En la ONG Casa de la Cultura de la Tebaida y en la emisora EDM Estéreo 91.3, estamos trabajando para llevar hacia adelante una comunidad que requiere de un apoyo cultural, deportivo y social. El hecho de que la emisora esté a la vanguardia hoy, tenga facilidad para acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es una cosa exitosa. En Atebaida Quindío, EDM Tropical del Quindío, avanzamos tecnológicamente para estar en un solo cri con la gente. Somos 23 mujeres, las tamboreras del Cauca, que decimos romper el silencio. Las redes sociales es nuestra forma de hacer un llamado a las mujeres, niñas, niños, adolescentes a que denuncien, a que rompan el silencio como lo hicimos nosotras, a que todos y todas tenemos un derecho a una mejor calidad de vida y que las violencias, sobre todo la violencia sexual, deja unos impactos profundos en la vida de las mujeres. En el programa que estuve fue Mujeres Líderes de la Tecnología con el Ministerio de las TIC. Somos mujeres rurales, somos mujeres campesinas. Nunca pensamos ni siquiera prender un computador. Sin embargo, gracias al Internet, tanto de la computadora como del celular, podemos nosotros, por medio de la tecnología, acceder al exterior. No sabíamos que era un Zoom, no sabíamos que eran las plataformas para reunirnos y esa ha sido la mejor herramienta que hemos tenido. Fundamental para mostrarnos en lo local nacional y en el mundo entero de quiénes son las tamboreras del Cauca. Es así que la tecnología nos permite a nosotros ser la voz, romper el silencio, pero también decirle a las mujeres que pueden hablar. Soy el tejido, soy la tejedora, soy el sueño y la soñadora. Y desviar hacia el centro, al centro del corazón. Chicos, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de su programa. Les presento a Diana. Hola, Diana. Bienvenidos a MASTIC 4.0. Cuéntenos, ¿cómo ha sido ese proceso de tener su propio programa radial? Bueno, Diana, la verdad es que tuvimos la idea de hacer un programa para niños, pero conocido por niños. Vinimos a las instalaciones de la REVE y Armando Vidal nos dio la oportunidad de hacer este programa. En el camino hubo muchos desafíos, pero logramos pasarlos. Todo esto acompañado de Gaby y Mayra, mis dos compañeras. Nuestros niños, niñas y jóvenes son cada vez más protagonistas en la transformación social del país. Y gracias a las TIC pueden impulsar sus habilidades y desarrollar su potencial. Bueno, Diana, es que en abril se celebra el mes de los niños. Y con los niños de la REVE FM, pues definitivamente sí que vamos a poder celebrarlo muy bien. Pero cuéntenos cómo los niños y las niñas le pueden aportar a la comunidad. La verdad, guiarlos por el buen camino para que tengan un buen futuro. También enfocarles todos los valores y deberes que tenemos cada uno de los niños. Y por último sería ayudar a los demás y a los que la necesitan. Y recuerden que no deben de matar a los animales, no cortar los árboles, porque eso es lo más importante del mundo. Y también recuerden que no deben de tirar basura a los ríos. Bueno, ustedes son unos niños muy pilos y como diría Diana, unos niños muy TIC. ¿Vamos al aire entonces? ¡Laire, sí! Uy, ¿y para qué son todos estos botones? Simón, debes preguntar primero a Diego cuál botón puedes mover. Es que con tanto cable y con tanto botón, la verdad es que uno se enreda. Manejar esto de buenas a primeras, tampoco. Definitivamente el mundo de la radio es una maravilla. Y bueno, si es radio comunitaria que puede beneficiar a muchas personas, pues muchísimo mejor. Consciente de su importancia, el Ministerio TIC ha realizado diferentes iniciativas en pro de la radio comunitaria, que incluyen diálogos con las mesas regionales, un gran encuentro nacional que se dio en el 2020, y las charlas Radio Fest, un espacio en el que pueden capacitarse en temas de su interés para el fortalecimiento de sus competencias en este medio de comunicación. Y seguro que vendrán muchísimas cosas más. Pero bueno, chicos, con sinceridad, ¿ustedes qué opinan? ¿Tengo o no tengo madera para hacer radio? La verdad, me falta un poquito, pero tranquilos, que con experiencia un día vas a aprender de todo. ¡Felicitaciones, Simón! Podrías crear tu propia emisora comunitaria. ¿Sabes algo, Diana? Pues la verdad, no es mala idea. Pero primero debo tener un muy buen equipo de trabajo como el de la REVE FM. Además, estar pendiente de las convocatorias. No sé, no sé. Por ahora me voy a tomar mi tiempo. Lo que sí quiero hacer es agradecerles a ustedes por haberme invitado, porque hoy aprendí muchísimo sobre radio. Muchísimas gracias, chicos. Para la REVE y para el municipio es un honor tenerlos con nosotros. Y para cuando quieran, bienvenidos a la REVE 90.7. Claro que sí, están súper invitadísimos a venir a la REVE y hacemos algún programa. A la hora que quieran. Gracias por estar en nuestro programa. Nos volveremos a ver en los próximos encuentros o en las charlas Radio Fest, para que nos ayuden a seguir avanzando hacia una Colombia más y mejor conectada. Ahora, los invito a conocer otras iniciativas de la economía naranja que impulsan la reactivación económica. Pasajeros es una aventura narrativa que hicimos con un amigo para intentar reconstruir Bogotá, en realidad Chapinero, dentro de un videojuego. El jugador se pone en la cabrilla de un taxi en Chapinero, en cuatro noches descubriendo toda la magia de esa parte de la ciudad. Con base en eso, hicimos un prototipo, lo presentamos a CREA Digital a la convocatoria y con eso llamamos a un equipo de artistas, de músicos, de diseñadores, de programadores que nos ayudaron a plasmar todo el sueño y era poder meter el espíritu de Bogotá en el juego. La propuesta, Anderson, me parece buena. Sí, claro. Y la idea es que hay que continuar para que la gente siga donde vaya. La importancia de las convocatorias del Ministerio de MinTIC y de CREA Digital es que abre la oportunidad para que muchas personas puedan llevar a cabo y desarrollar sus ideas. Además, pues creemos que tiene que crecer en desarrollo, en consumo y en producción y pues este tipo de convocatorias son uno de los mecanismos para lograr eso. Pasajeros es un juego que está disponible para PC y para Mac. Es un juego de distribución gratuita. Lo pueden encontrar en pasajeros.com.co. Ya está disponible y ya está listo para ser jugado. A todas las personas que quieran hacer un videojuego, los invitamos a que no se desanimen, a que crean en sí mismos. Es decir, sé que parece muy difícil, a ratos parece imposible, pero la única forma de hacerlo es intentándolo y aprovechando estas convocatorias. Es decir, tengan una buena idea, ténganse fe y preséntenle. Es decir, ¿qué pueden perder? Cinco tips para comprar en línea. Usa redes y equipos seguros. Las redes Wi-Fi públicas o los computadores que usan muchas personas son más vulnerables a los ataques cibernéticos, por lo que siempre debes evitar colocar tus contraseñas cuando los uses. Paga en plataformas reconocidas. Antes de finalizar la transacción, verifica que la página te ofrezca canales de pago reconocidos, así como la opción de tarjeta de crédito, revisando que tus datos siempre estén protegidos. Actualiza tu antivirus. Al mantener tus dispositivos protegidos con un buen antivirus, previenes que códigos o software maliciosos se apoderen de información personal o instalen códigos que puedan dañar tu sistema. Desconfía de ofertas dudosas. Los ciberdelincuentes utilizan como gancho descuentos increíbles que difícilmente pueden ser verdaderos, por lo que debes analizar de dónde vienen estas ofertas para no caer en la trampa. Compra en páginas de confianza. Cuando entres a una página que ofrece sus productos, comprueba que tengan el símbolo del candado al lado y revisa muy bien antes de comprar, porque en ocasiones existen clones de páginas oficiales. Informa cualquier actividad sospechosa en caivirtual.policia.gob.com. Adivinanza, adivinanza. León, ¿en qué animal te convertirás hoy? León el camaleón es una serie animada para público preescolar, o sea, niños de 3 a 6 años, y se trata de las aventuras que vive León, que es un camaleón, es el único camaleón en el mundo que cambia de animal y no cambia de color cuando siente una emoción fuerte. Y eso significa que es hora de la adivinanza, adivinanza, adivinanza. Son juegos de adivinanzas, son juegos de animales, las dos cosas les encantan a los niños y les fascinan. Y a través de esto se habla de los cambios drásticos que viven los niños de los 3 a los 6 años. Me hiciste transformar. ¡Sí! Una buena animación, sobre todo de este estilo cartoon, es como muy expresiva. Esto. Ya probé, Cornelia. El lodo sabe a popó. Crea Digital llega en un momento a walkie-talkie muy importante, en un año además súper complicado, que no sabíamos mucho cómo nos íbamos a mover. Nos permitió poder hacer unas alianzas muy interesantes. ¡Súper re que te respondas genial! También el tono del capítulo es algo novedoso para nosotros. ¡Jirafa! La gente que fue elegida para ser jurado le aportaron un montón de cosas al proyecto. Como que León le pegó muy bien a esta ubicatoria. ¡Quiero León! Con Crea Digital pueden hacer realidad sus proyectos. Está abierta hasta el 27 de abril. Nosotras somos Crea Digital. Cuando visitamos las regiones, nos damos cuenta de por qué es tan importante promover el uso de las TIC en ellas. En la ciudad lo tenemos absolutamente todo, pero en las regiones más apartadas, la cosa es muy distinta, Diana. Y es por eso que el Ministerio TIC trabaja sin descanso para cerrar la brecha digital en Colombia, porque permite brindarles las mismas oportunidades a los ciudadanos sin importar el lugar en donde se encuentren. De acuerdo, queremos escucharlos, que nos cuenten sus inquietudes y qué les gustaría ver en nuestro programa. Participen con el numeral MASTIC 4.0 o a través de nuestro correo electrónico audiovisuales arroba miintic.gov.co Y si se perdieron alguno de nuestros programas o quieren repetírselo, pueden ir ya mismo a nuestro micrositio en el siguiente enlace. O para los que manejan mucho mejor la tecnología, aquí está un código QR, el cual pueden escanear con su celular y los va a llevar directamente a este micrositio. Simón, y para el próximo programa, ¿qué te gustaría hacer? La industria de los videojuegos está creciendo como nunca y la verdad, a mí sí me gustaría aprender a ser desarrollador de videojuegos, Diana. Yo insistiré en que conozcas el trabajo de un técnico instalador de antenas. Quiero que nuestra comunidad vea el proceso que se da en el terreno antes que la señal de Internet llegue a los celulares y computadores de las personas. Las piezas van a estar en las redes sociales para que ustedes puedan votar por ellas. Yo me despido desde Las Lajas, en el departamento de Nariño. Esto es Mastic 4.0. Gracias por ver el video.